Gracias, presidente. Buenas tardes. ¿Considera la Junta de Castilla y León que las y los ciudadanos de Barruelo, de Santullán y de Brañosera están satisfechos con la atención sanitaria que reciben? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Presidente, buenas tardes, señoría. Consideramos que la atención sanitaria en la zona de Barruelo es perfectamente adecuada. Tenemos un médico cada 500 habitantes. Además, tenemos un punto de atención continuada que está en Aguilar de Campo a 15 minutos. Tenemos un soporte básico que está a 15 minutos. Tenemos una UME que está a 25 minutos y, además, tenemos un helicóptero a 27 minutos. Consideramos que la atención es adecuada. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Guerrero Arroyo. Gracias, presidente. Señora consejera, no tenía ni la más mínima duda de que iba a mostrarse totalmente satisfecha. Pues, mire, el sábado que viene sería bueno que se acercara usted a Barruelo de Santullán, a la puerta del consultorio y que se lo explicara a los vecinos y a las vecinas, que llevan 20 meses reuniéndose sábado tras sábado para reclamar que sigan las guardias médicas en su pueblo. Y, de paso, señora consejera, así cumple también su promesa. Usted prometió ir allí y explicarles el nuevo sistema. Y, sin embargo, el pasado 31 de enero, lo que hizo fue mandar una delegación de la consejería para reírse a la cara de los representantes de Barruelo y de Brañosera, diciéndoles que no solamente no iban a recuperar las guardias de lunes a viernes, sino que, además, desde el día siguiente, primera noticia que tuvieron, tampoco las iban a tener los fines de semana. Y que, a cambio, les proponían un programa piloto de actuación en núcleos rurales especiales, nombre rimbombante, que venía a estar costado de un soporte vital social, formando a 8 o 10 ciudadanos voluntarios para actuar en casos de urgencia. Y un punto de atención continuada móvil para las nevadas. Un programa que ha provocado el estupor general y el cachondeo nacional, por la solución que da la Junta a este problema. Es para que les den el Nobel de Literatura, porque, en cuanto a uso del castellano y de los eufemismos, ustedes, desde luego, son brillantes. Pero, en cuanto a dar servicios sanitarios a los ciudadanos, ustedes lo que ganan es, precisamente, simplemente en palabrería, para recortar y eliminar servicios, castigando a una zona que está envejecida y deprimida. Se han reído vilmente a la cara de la gente. Señora consejera, hace seis meses ya le dijimos, le exigimos que restituyeran las guardias nocturnas en Barrolo tal y como estaban, porque está en la ley. Llevan 20 meses, 583 días, burlándose de todos los ciudadanos de la zona sin cumplir la ley. El señor presidente se acaba de marchar, es una lástima, pero era para que supiera el señor presidente que lleva 583 días que consiente el incumplimiento de una ley que él votó, afirmativamente, en esta Cámara. Yo le preguntaría, se ha ido, me da pena, pero es para preguntarle cómo se puede ser presidente durante siete meses, levantándose todos los días, sabiendo que sistemáticamente va a permitir que se incumpla una ley que él votó, afirmativamente. ¿Cómo se puede sentir un presidente que lleva siete meses y no ha pronunciado la palabra Barruelo ni una sola vez en esos siete meses? Se esconde. No le importa. No está en los asuntos que la gente tiene como importante. Y permítanme, también la alcaldesa de Aguilar, procuradora aquí presente, responsable del municipio cabezera de zona de la zona básica de salud, que también lleva 20 meses disimulando. Cuando en su centro de salud hoy, hoy, señora consejera, solo hay cuatro médicos, cuatro médicos prestando servicio de los 11 que están en plantilla. Y cuando llevamos más de un año sin pediatra. No sé si querrán proponer como en guardo el otro día, que dijo el delegado de la Junta que se podía dar el servicio de pediatría en guardo por teleasistencia. Presidente, alcaldesa, consejera, deberían de decir algo. En fin, termino, señora consejera. No tenía ninguna duda de que estaba usted satisfecha. O sea, el problema es que los ciudadanos no lo están. Aquí hay un problema. Se llama soberbia. Nada más. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, yo creo, señoría, que hay que repasar un poquito la ley. La ley lo que nos dice es que en cada zona básica de salud haya un punto de atención continuada y un centro de salud. No dice que tengamos que tener centros de guardia. Tenemos una zona, que es la zona de Aguilar de Campó, que tiene 8.443 tarjetas sanitarias. Y hay una zona dentro de Aguilar de Campó que tiene 1.120 tarjetas sanitarias. Tenemos en este momento un problema de fragilidad que vamos a intentar, evidentemente, y estamos intentando solucionar porque tenemos un problema de déficit de profesionales. Hay 18 zonas que en este momento tienen déficit de profesionales. Me acaba de decir la directora médica de atención primaria que, afortunadamente, ya va a haber tres médicos que van a ir más al centro de Aguilar. Pero lo que es evidente es que yo no voy a quitar... Tengo un punto de atención continuada con dos médicos y dos enfermeras y no voy a poner para 1.120 habitantes un médico y una enfermera dejando a Aguilar con un solo médico y una enfermera con más de 7.000 habitantes. Porque lo que está claro es que eso es una falta de equidad. Cuando tengamos más recursos, ordenaremos. Luego hay una cosa que a mí me parece lamentable que se esté, de alguna manera, riéndose de iniciativas que son iniciativas absolutamente magníficas y que, desde luego, en países como Medioca, Medioca... Disculpe, señora consejera. Disculpe, señora consejera. Es que no se le escucha porque al dirigirse hacia él, hacia atrás, no se le escucha y no queda reflejado en el diario de sus señores. Le pido disculpas, pero voy a mirar hacia adelante. Bien, hay algunas iniciativas que se han tergiversado, que han generado mofa cuando realmente son iniciativas que se hacen en países. Noruega tiene el 95% de sus vecinos que tienen formación en RCP. ¿Y esto qué significa? Pues ha significado que han triplicado el grado de supervivencia ante una parada cardíaca. Y, además, a mí me llama mucho la atención el hecho de ver que se hace mofa de este tema y se dicen estas cosas tan curiosas, pero en La Rioja, que está gobernada por los socialistas, La Rioja, que es una zona cardioprotegida. ¿Qué significa esto? Que tienen muy claro que aprender a salvar vidas con talleres y cursos para todos los públicos disminuye la mortalidad. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo? Que tengamos una población cada vez más formada, que tengamos municipios cardioprotegidos y que tengamos a población mayor identificada. Dejen ya el complejo de elegía. Dejen el complejo de elegía. Ustedes no van a blanquear nada. Ustedes simplemente, si se sientan con nosotros, vamos a trabajar juntos para intentar mejorar la sanidad. Señor Miones, por favor. Tenemos muchos problemas, tenemos grandes problemas en la sanidad y esto es muy serio. Y yo les hago solamente una pregunta, solo una pregunta y acabo. ¿Quieren formar parte de la solución o lo que quieren es aumentar el problema? Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.